Una vez definido un marco de resultados, déjame llamarlo así, comunes para todos los países, tenemos grupos de trabajo dentro de cada una de estas acciones que comienzan a desarrollar un plan de acción que permite implementar todas las intervenciones necesarias para poder no solamente alcanzar estos objetivos, sino también medir si es que estamos o no acercándonos al logro de estas metas. Entonces ahí déjame ponerte como ejemplo uno de los resultados que han salido de estos grupos de trabajo que es lo que llamamos el Observa Sur. El Observa Sur lo que busca son, yo diría, dos cosas principales. Uno, en el marco de estas cinco acciones prioritarias y estos resultados, medir para todos los países cómo es que estamos avanzando en alcanzar nuestros objetivos. Entonces esto nos permite, ¿qué cosa? No la fiscalización, sino el generar espacios de interaprendizaje para ver cómo nosotros estamos resolviendo problemas comunes y avanzar más rápido. Y un segundo componente que tiene el Observa Sur es tener una matriz de cooperación en la que todos los países van introduciendo información sobre las intervenciones que ellos están realizando para alcanzar los objetivos señalados en estos cinco resultados. Entonces de esta manera no solamente tenemos la información, si quieres, desde los indicadores que nos permiten saber cuánto estás avanzando en lograr tus metas, sino además el cómo lo estás haciendo.